Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 pm, servicio de milagros. Sábado 6 pm, servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 am. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo lo considero un privilegio estar aquí. Siempre es un honor poder compartir la palabra de Dios. Y más en una casa donde estoy seguro es una casa que está arropada por el favor de Dios. Cuando Dios me trajo a estar acá con ustedes esos tres años y cuatro meses que fueron hermosos y donde ustedes me acogieron y a mi familia con tanto amor. Y cuando Dios me trajo a la vida de sus pastores, Dios me dio una instrucción y me dijo no te traigo a la vida de ellos para que los cambies. No te atrevas a cambiarlos. Yo les di su personalidad espiritual. Yo te traigo para que les sirvas. Para que les ayudes con lo que tal vez les falta. Y ha sido un honor ser parte y ver el crecimiento de esta casa es tremendo. Esto es un milagro. Lo que estamos celebrando hoy es un milagro. Lo que comenzó en un balcón. Y yo no me cansaré de decir cuán orgulloso estoy de mis hijos Iván y Malena. ¿Le puedes subir un poquitito, Jeffrey? Eso. Ya. ¿Le puedes subir un poquitito? ¿Te puedo subir? Sí. ¿El tono? El volumen. Eso. Y quiero pedirte algo. No siempre tengo el privilegio de viajar con la persona, con el pianista de la iglesia. Pero ustedes saben que yo soy un adorador, ¿verdad? Y lo único que quiero pedirte es que cierres tus ojos ahí donde estás. Y levantes tus manos al cielo. Eso es todo. Y que reconozcas que el Rey está en medio nuestro. Tú eres Rey. Jesús, tú estás aquí. ¿Cuántos le aman? Adórale con tus manos. Nosotros te adoramos, Señor. Consideramos un honor estar en tu presencia, mi Dios. Nuestro corazón se postra delante de ti, Jesús. Esa es nuestra postura, Señor. Rendidos a tus pies, mi Rey. Y reconocemos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres soberano. Tú eres digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, el honor y la alabanza. Tú eres santo, santo, santo. Y hoy venimos delante de ti y arrojamos nuestras coronas a tus pies, precioso Rey. Todo logro, todo lo que consideramos importante, Señor. Todo lo que consideramos de valor. Hoy lo arrojamos a tus pies en adoración, Señor. Y nosotros mismos nos tiramos a tus pies, Señor. Reconociendo que ese es nuestro lugar. Como tú le dijiste a Marta. Que María había escogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada, Señor. Ahí queremos vivir. Ahí queremos vivir. Reconocer que solo tú eres rey, eres rey, eres rey. Mientras estaba traduciendo el honor, tuve el honor de traducirle al pastor Murray Davis. Yo venía con mi corazón, como decía el profeta Alejandro Sanz, tenía el corazón partido. Entre dos enseñanzas. Y yo decía, Señor. Y entonces él terminó diciendo algo. Y yo dije, Señor, háblame, háblame a través de este hombre. Y él terminó y puso el sello y dije, gracias, Señor, gracias. Y ustedes saben que cada vez que yo vengo a este lugar, y sobre todo en momentos como este, mi función es poner fundamento. A eso es que Dios me trae. La función apostólica es poner fundamento. Y ni siquiera sé si he enseñado esto antes aquí. Lo que yo sé es que esto es lo que Dios quiere que yo enseñe hoy aquí en este lugar. ¿Verdad? Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Voy a leer de la nueva traducción viviente, porque este pasaje en la nueva traducción viviente es una cosa tremenda. Dice así. Él, hablando del Señor, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, di conmigo cada parte, dilo, dilo, cada parte, volteate a alguien y dile, tú eres una de esas partes. Dice, y cada parte al cumplir con su función específica, dile al del otro lado, dile, tú eres una de esas partes y tiene una función específica. Dice, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo, digan todos conmigo, todo el cuerpo. Dilo, dilo, todo el cuerpo. Dice, crece y está sano y lleno de amor. Una pregunta, ¿cuántos quieren una iglesia AMI sana y llena de amor? ¿Cuántos anhelan eso? Mira que tremendo que hay gente que le tiene miedo al crecimiento. Hay gente que le tiene miedo al crecimiento porque tenemos el temor que cuando la iglesia empieza a crecer, empezamos a creer que se va a perder el amor en la iglesia, que se va a perder la familiaridad, que ya tal vez nadie va a saber quién soy. Es muy rico estar en una iglesia al principio, pero yo no creo que el plan de Dios es que las iglesias permanezcan pequeñas. Yo creo que Dios está levantando iglesias poderosas que tengan autoridad para transformar su entorno y las comunidades donde Dios las ha puesto. Y una iglesia pequeña tiene autoridad en oración y tiene autoridad en intercesión, pero no tiene la misma autoridad a nivel de gobierno, no tiene la misma autoridad a nivel de influencia, no tiene. Entonces Dios está haciendo de AMI una iglesia de mucha autoridad y mucha influencia. Por eso AMI, di conmigo, AMI está creciendo. Dilo, AMI está creciendo. Pero a veces nos da miedo. ¿Y qué le va a pasar? ¿Será que el pastor se nos va a corromper si AMI crece? Y si maneja mucho dinero, va a manejar muchísimo dinero. Mucho, mucho. Entre más dinero maneja el pastor, más dinero manejarán ustedes. Ahí sí les gustó la cosa. No, no, no. Y si entonces los ministros se crecen y creen que ya son los intocables, entonces la gente le tiene temor al crecimiento, porque detrás de eso es el temor a que la iglesia pierda su salud. Pierde el amor, pierde el cariño, el amor de cuerpo. Pero quiero que sepas que hay una manera, hay manera de que la iglesia crezca y esté sana y llena de amor. Una iglesia no tiene que permanecer pequeña para ser sana y llena de amor. ¿Por qué? Porque una iglesia que se queda estancada es una iglesia que no desarrolla ni alcanza su propósito. Nosotros no queremos una iglesia estéril, nosotros no queremos una iglesia improductiva, queremos una iglesia de autoridad, una iglesia de influencia, pero no queremos tampoco que el crecimiento haga que la iglesia pierda su salud y pierda su amor. Te dirán eso, jale de las orejas al pastor. No, no, yo vengo a jalarte las orejas a ti. ¡Ey, Franco! Te voy a decir por qué, porque ahí dice cuál es la clave. Es cuando cada miembro cumple su función específica. Mira, una iglesia puede crecer violentamente por la unción de su pastor, pero una iglesia solo será sana, llena de amor y una iglesia de influencia cuando los miembros cumplen su función específica. Tú tienes una función específica. Y para la temporada que está entrando a mí, que es un nuevo tiempo, es importantísimo que cada uno de ustedes reconozca su función, reconozca lo que son en ese propósito de esta iglesia y tú cumplas tu función. Esta nueva etapa no admite espectadores. Te lo voy a volver a decir. Esta nueva etapa no admite espectadores. No hay espectadores en esta etapa. Cuando tú vienes aquí, tú no vienes como un espectador. Este lugar es un centro de adoración donde venimos a adorar al Señor, pero es un centro de entrenamiento, capacitación y equipamiento donde tú vienes a recibir las herramientas, la palabra y todo lo que tú necesitas para cumplir tu función específica. ¡Bien! Tú eres necesario en la visión de AMI. Tú no eres la visión de AMI. Tú no eres el propósito de AMI. Tú no eres el objetivo de AMI. Tú eres parte de AMI para cumplir el propósito de AMI en esta ciudad y en las naciones donde AMI está. Yo declaro que hoy el Espíritu Santo va a traer un cambio de paradigma y va a mudar tu manera de pensar. Y cuando tú salgas de aquí, o sales funcionando o te vas culpable, pero sales de alguna manera. Pero igual no te vas. Y yo quiero traer un principio teológico violento y es el principio del sacerdocio del creyente. De eso quiero que hablemos hoy. Fundamental para lo que viene, Pastor Iván. Acompáñame a Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Por qué es importante que hablemos esto? ¿Por qué es común en la iglesia? Porque la iglesia trae una herencia de la religión tradicional y el teatro grecorromano, donde tenemos como una tarima, porque le llamamos altar, pero esto realmente es una tarima, y tenemos el público que viene a ver todo lo que sucede aquí y es como que la acción toda se hace aquí y ustedes lo que hacen es apoyar lo que sucede aquí. Si te gusta el show, aplaude. Si no te gusta, te vas. Si te gusta Diema, si no, no das nada. Entonces, tenemos una iglesia llamada Cosas Grandes, pero toda la acción está limitada a lo que sucede aquí o a lo que hacen las personas que se mueven en esta área o aquellos que tienen algún área de liderazgo, pero realmente el 90% de la gente viene a ver cómo apoyan con su aplauso, cómo apoyan con su canto. Hay un problema. A la etapa que está entrando a mí, eso no funciona. ¿Cuántos quieren pastores para rato? ¿Cuántos quieren que sus pastores tengan un matrimonio espectacular por muchos años? ¿Cuántos quieren que su pastor no sufra del corazón ni de diabetes, ni nada de ese asunto, ni hipertensión? ¿Cuántos quieren que a su pastor le crezca el pelo? No, eso no. ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Cuántos quieren ver a Malena feliz, alegre, contenta? ¿Cuántos quieren ver a ustedes a sus hijos crecer en un lugar saludable, lleno de amor, donde pueden? Éxodo 19.5 dice Ahora bien, si me obedecen, dice Dios, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Digan conmigo reino de sacerdotes. Digan conmigo mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es el contexto? Israel está cautivo en Egipto. Dios utiliza a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Y cuando van por medio del desierto, Dios detiene a Israel, le habla a Moisés, le habla al pueblo y le da esta palabra. Y le dice, ustedes, si ustedes honran mi pacto, y escuchan lo que yo les estoy diciendo, quiero que sepan, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Y yo haré de ustedes, digan conmigo, un reino de sacerdotes. Eso es tremendo. Fíjate que Dios no dijo una familia de sacerdotes. Fíjate que Dios no dijo un grupo de sacerdotes. Dios no dijo un clan de sacerdotes. Dios dijo un reino. Digo conmigo, un reino. Esta palabra reino, que implica varias cosas. Además es que implica autoridad. Implica, tiene un paradigma muy importante y es que incluía a todo Israel. ¿A quién incluía? A todo Israel. Dios no está diciendo, entre todo Israel, voy a escoger unos cuantos sacerdotes. No, no, no. Tú eres parte de Israel, por lo tanto tú eres un sacerdote. Lo voy a volver a decir. Tú eres parte de Israel, por lo tanto eres un sacerdote. Pregunta, de la gente de Israel, ¿quiénes eran sacerdotes? Todos. ¿Quiénes? Todos. Muy bien. Todos. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre dos partes. En este caso, mediador entre Dios y otra parte. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, Dios no solamente dice, ustedes serán un reino de sacerdotes. O sea, todo el que es parte de Israel es un sacerdote, sino que luego dice, serán una nación santa. Y luego usa otra vez una palabra que incluye a todo el mundo, toda la nación, y le coloca una descripción a ese sacerdocio. Le dice, el sacerdocio de ustedes no es cualquier sacerdocio. Es un sacerdocio santo. Eso significa que ustedes van a ser apartados exclusivamente para mis propósitos y para mediar entre la tierra y yo. O sea, ustedes no pueden usar su sacerdocio para otra cosa que no sea para mis propósitos. Entonces, eres parte de Israel, eres un sacerdote y un sacerdote exclusivamente para los propósitos de quién. ¿Estamos claros en eso? Vamos a hacer el primer ejemplo. Necesito rápidamente doce hombres aquí. Rápido, doce, 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 doce. Vengan, vengan, mírenme a mí por favor. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, faltan dos. Ven, rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Listo, muy bien. Un poquito más para acá. Como diría mi esposa, simetría, simetría. Jesse no puede ver nada, torsión y desequilibrado. Por eso se casó conmigo. Para enderezarme. Ok, entonces, miren, y ahora quiero, pastor Iván, ven acá un momentico, pastor. Acá arriba. Aquí, a mi lado. ¿Cuántas tribus había en Israel? Doce. Entonces, Dios detiene a Israel en medio del desierto. Dios, vamos a suponer que el pastor Iván es Dios. Ok, solo una suposición. Ok. Y Dios le dice a Israel que era cuántas tribus. Doce. Le dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Haré de ustedes un reino de sacerdotes. Por lo tanto, todo el que era parte de Israel era un qué. Pregunta, ¿cuántos de ustedes y de las tribus que usted representa eran sacerdotes? Todos. Judá, Levi, Dan, todas las tribus. Y luego dice, pero es un sacerdocio santo. Lo van a usar exclusivamente para administrar mis propósitos. Quiero hacer una pregunta. Una pregunta, una pregunta. Si todo Israel era sacerdote, eso significa que Israel no necesitaba a nadie para ir delante de Dios. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Era un reino de sacerdotes. Pregunta, entonces ellos estaban mediando entre Dios y quién más. No podía ser entre Dios e Israel. Porque todo Israel eran sacerdotes. Entonces, si Dios escoge una nación de la tierra para ser un pueblo sacerdotal, y el pueblo sacerdotal es un mediador entre Dios y otro, que no tiene acceso a Dios. La pregunta es, ¿en quién estaba pensando Dios? En las naciones de la tierra. ¿En quién estaba pensando Dios? Y vamos a suponer que ustedes representan las naciones de la tierra. Entonces, Dios levanta una tribu, un reino sacerdotal, para mediar entre Dios y las naciones de la tierra. Porque Dios siempre ha estado interesado en todas las naciones de la tierra. Desde Adán y Eva, Dios estaba interesado en la extensión de ese huerto del Edén hasta los confines de la tierra. Luego, desde el pueblo de Israel, Dios estaba interesado en la extensión de su reino hasta los confines de la tierra. Luego, en Cristo, Dios estaba interesado en la extensión de ese reino hasta los confines de la tierra. Y cuando Cristo le habló a la iglesia, le dijo que teníamos que ir a disipular las naciones hasta los confines de la tierra. El corazón de Dios siempre ha sido toda la tierra, nunca ha sido su pueblo sacerdotal, nada más. Entonces, ojo con esto. Te dirán, ¿y para dónde va este hombre con esto? Dios, no te me vayas de ahí. Éxodo 32, 7. Dice, el Señor le dijo a Moisés, baja allá de la montaña, tu pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren para acá. Resulta que Moisés sube al monte, tenía una cita con Dios, nada más y nada menos que para recibir los mandamientos. Y Moisés se demoró un poco. Quiero que me escuchen. Miren para acá. Y el pueblo Israel se empezó a poner nervioso. Porque el pueblo Israel estaba acostumbrado a ser dirigido por un Dios que se podía ver que era el faraón. Porque el ser humano siempre le será más fácil seguir dioses que se ven que el que no se ve. Y en el momento que cuando Moisés lo empieza a dirigir, aunque Moisés no era faraón, por eso ellos le ponían la presión a Moisés de suplir todo, porque el faraón le suplía todo a Israel. Y por eso ellos se quejaban con Moisés como diciendo, tú, tú eres nuestro líder, tú tienes que suplir todo. Y cuando Moisés se va y se empieza a demorar porque Moisés está con Dios, entonces en ese momento el pueblo Israel se empieza a poner nervioso porque necesitaba a alguien físico, algo físico a quien adorar, que le diera tranquilidad en su corazón, que todo iba a estar bien. Y por eso van donde Aarón y le dicen, necesitamos que nos hagas un Dios. Y Aarón con ese carácter que lo caracterizaba, con esa valentía, con esa templanza, ese dominio y esa integridad, les dice, tráigame todo el oro y vamos a hacer esto enseguida. Y entonces Aarón viene y les construye el becerro de oro. Y todo el pueblo. Esto es solo un ejemplo. Ismael, ven acá. No, Ismael, no, tranquilo. No, no te voy a usar para esto. No, porque no quiero, yo siento que espiritualmente no está bien. Vamos a suponer que esta mesa es el becerro de oro. Quiero que todos vengan en torno a este becerro de oro. Aquí, la mesa. Acá. Vengan todos para acá, en torno al becerro de oro. Aquí. Mira, quiero que miren. Por eso Ismael no te quise usar para eso. Ya viste. Iba a ser un buen ejemplo, pero ni eres becerro, ni eres de oro. Ok. Quiero que miren. Ya, Dios, te puedes bajar si quieres. Ok, ok. Entonces, Moisés se va donde Dios. El pueblo se desespera. Van donde Aarón. Aarón le hace un becerro. Y escúcheme. Empiezan a usar el sacerdocio que Dios le dio, que era exclusivo para Dios. Pero en vez de usarlo para adorar a Dios y para los propósitos de Dios, lo empezaron a usar para adorar otro Dios que no era Dios. Y en ese momento Dios le dice a Moisés, desciende inmediatamente que tu pueblo se ha corrompido. Para que vean que eso no se lo inventaron los padres. Cuando el hijo se porta mal. Ve a ver qué haces con tu hijo. Dios también lo hizo. Ok. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y entonces Moisés baja y dice la Biblia que se paró en una esquina y dijo lo siguiente. Éxodo 32, 25. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera a las merreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó. Todos los que estén de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Entonces Moisés viene, desciende, se para aquí en un lado y dice ustedes son unos pecadores. ¿Cómo han corrompido tan rápidamente su sacerdocio? Ustedes tienen que pedirle perdón a Dios porque ustedes han violentado su pacto. Todos los que quieran arrepentirse y pedirle perdón a Dios necesito que vengan acá donde mí. y resulta que de las doce tribus solo vino ¿quién? Levi. Aquí está, ven. Ven. Súbete más. Aquí, aquí. Ven conmigo Levi. Ahí. Levi, ponte aquí. Dios. Aquí. Atrás de Levi. Quiero que miren. Y aquí cambió todo. Por Levi haber tenido un corazón de humillarse, Dios viene y honra el pacto del sacerdocio pero solo con Levi y a las otras once tribus les dice ustedes ya no serán sacerdotes. Les quiero que miren. Estas once tribus que antes tenían acceso a Dios perdieron su acceso a Dios y la única tribu que quedó con acceso a Dios ¿quién fue? Levi. Entonces ahora Levi tenía que servir no solo a las naciones de la tierra sino a su pueblo también. Pero el propósito de Dios nunca fue solamente Israel. Siempre fueron las naciones de la tierra. Pero como Levi empezó a necesitar de un sacerdote Levi perdón Israel empezó a necesitar sacerdote Levi se enfoca en Israel y se le olvida el propósito original de Dios. Quiero que me escuchen. Desde ese entonces se generó una separación entre el pueblo y el sacerdocio. El pueblo de Dios el sacerdocio Dios entonces cada vez que Israel las once tribus querían ir delante de Dios tenían que ir a donde ¿quién? Por eso le llaman los levitas los sacerdotes el sacerdocio levítico y luego Levi en nombre del pueblo iba delante de Dios presentaba el sacrificio Dios le hablaba a Levi Levi se volteaba Levi se volteaba y Levi ministraba en nombre de Dios ¿a quién? bueno esta separación entre pueblo y sacerdocio cada vez se ha hecho mayor y estos sacerdotes que llamamos levitas cada vez se ha vuelto más como una clase élite y cada vez están más arriba y el pueblo más abajo y esto es lo que hemos importado para la iglesia de hoy hoy en día la iglesia tiene el pueblo la iglesia los salvos en este caso serían no en el ejemplo que estoy dando sino en AMI por ejemplo serían ustedes y tiene los sacerdotes levitas que son todos los que sirven y está Dios entonces tenemos una iglesia que entre comillas supuestamente no tiene acceso a Dios que no participa en el sacerdocio y que depende todo su relación y su servicio tiene que ver se filtra a través de un sacerdocio levítico que hay en las iglesias hoy y luego ese sacerdocio es el que supuestamente tiene relación con Dios se voltea y por eso tiene gente que no toma una decisión sino habla con un líder por eso tiene una iglesia llena de parásitos los chupacabra del Señor los vampiritos del Señor que se la pasan chupando en la sangre a los sacerdotes levitas y a sus pastores y por eso los consejeros ya no dan pa' más porque este es el patrón y el paradigma que hemos importado a la iglesia de hoy pero no solo eso peor como hay un sacerdocio levítico y hay una iglesia que supuestamente lo que son es pueblo y no pueden ir delante de Dios entonces los levitas de la iglesia lo que sirve el misterio de la base y todo se han dedicado a servir a la iglesia y nos hemos olvidado de las naciones de la tierra por eso estamos en cuatro paredes por eso nos hemos vuelto insensibles a la necesidad del prójimo por eso pasamos a la una persona con hambre y ya no nos duele me estoy haciendo entender la pregunta es cuál es el paradigma de Dios para hoy no es que es lo que hace la iglesia no es que es lo que nos parece es que dice Dios y si Ami no entiende eso Ami no va a poder cumplir el destino que Dios tiene para ella porque así no se conquistan las naciones así lo único que tú haces es tener un grupo de gente preparada para complacer el alma y apacentar el alma de los que están ahí pero nunca tendrás un pueblo preparado para conquistar pueden tomar asiento un aplauso para los voluntarios ojo cuál es el problema primer problema hemos confundido sacerdocio con autoridades ministeriales un sacerdote y una autoridad ministerial no es lo mismo los sacerdotes no son los apóstoles profetas evangelistas pastor y maestro los ministros de niños no 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 quiero que me escuches esas son autoridades ministeriales toda empresa necesita líderes y autoridades para funcionar ninguna organización funciona sin líderes y la autoridad es la espina dorsal del reino de Dios jamás una iglesia podrá funcionar si no tiene autoridades entonces cuando yo estoy hablando de sacerdocio yo no me refiero a que todos son pastores o a que todos son apóstoles estamos hablando de un término el término sacerdocio que dice Dios de eso acompáñame apocalipsis 1.4 ya estoy terminando te dirán wow que milagro es que después de andar con el pastor Murray Davis se me pegó ok estoy terminando la introducción ok no estoy terminando apocalipsis 1.4 dice yo Juan les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia gracia y paz a ustedes de aquel que es que siempre era y que aún está por venir y del espíritu de siete aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo oiga esto él es el testigo fiel de estas cosas el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo toda la gloria sea el que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros él ha hecho de nosotros un reino de no digo un reino de un reino de para Dios su padre a él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre amén cuando Cristo murió en la cruz y cuando Cristo resucitó que la Biblia dice cuando él murió que el velo se rasgó nosotros hemos usado esa imagen del velo para decir que supuestamente ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios pero eso no es lo que significa que el velo se rasgó porque el que entraba detrás del velo no era cualquiera el único que entraba detrás del velo quien era el sumo sacerdote por lo tanto si el velo se rasgó lo que está queriendo decir no es que tú puedes entrar a la presencia sino que ahora todos tenemos la investidura de sacerdote para ir delante de Dios porque cuando Cristo murió y resucitó dice que nos hizo un reino de sacerdotes y el mismo pacto que tenía con Israel lo hace con la iglesia pero un pacto sobre mejores promesas y él dice así como antes con solo ser de Israel te hacía un sacerdote santo para Dios ahora con ser parte de la iglesia inmediatamente eres constituido un sacerdote tú no necesitas recibir a Cristo y luego hacer un curso sacerdotal para ser un sacerdote no tú eres un creyente salvo tú eres un sacerdote esa es la teología correcta y con el perdón del ministerio le vi de esta iglesia les aconsejo que le cambien el nombre porque eso no va de acuerdo a la teología de hoy porque aquí todos son sacerdotes te voy a dar un ejemplo poderoso creo que ustedes algunos me han oído esto segunda crónica 26.5 aleluya creo que habla aquí del rey Josías 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 digan conmigo el rey Josías digan el rey el rey el rey el rey dice que el rey está hablando Josías dice y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías digan conmigo el rey Josías digan el sacerdote Zacarías digan conmigo el rey Josías el sacerdote Zacarías dice que el rey Josías persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios pregunta quien tenía entendimiento Josías o Zacarías Zacarías pregunta ¿Quién tenía autoridad para ir delante de Dios? ¿Husías o Zacarías? Zacarías Porque Zacarías ¿qué era? ¿Y Usías qué era? Rey Usías no tenía autoridad para ir delante de Dios Usías solo tenía autoridad para gobernar en nombre de Dios Oye esto, oye esto Y dice Y mientras buscó al Señor Dios le prosperó Pero una pregunta, una pregunta ¿Cómo buscaba Usías al Señor? Por medio de Zacarías Entonces mira cómo es esto Por eso en ese tiempo Todos los reyes andaban con un sacerdote al lado Porque si el reino de la tribu de Leví El rey no podía entrar como sacerdote al lugar santísimo Entonces si el rey quería gobernar con autoridad Y que su gobierno fuera un reflejo de la voluntad de Dios Y que se viera la bendición de Dios a través de sus decisiones Él tenía que estar seguro Que era Dios el que le estaba hablando Si tú quieres gobernar Y que tu familia se vea la bendición de Dios Tú tienes que estar seguro que es Dios el que te está hablando Si tú quieres montar una empresa Y que tu empresa prospere como Dios dice Más vale que tú estés seguro que es Dios el que te está hablando Entonces Usías quería estar seguro Que era Dios el que le estaba hablando Pero Usías era rey Y tenía autoridad para gobernar Pero no autoridad para ir delante de Dios Entonces él iba donde Zacarías Que era sacerdote Y tenía autoridad para ir delante de Dios Pero no para gobernar Y cada vez que Usías quería tomar una decisión Iba donde Zacarías y le decía Zacarías Dime rey Zacarías tú sabes que yo soy rey Y tengo autoridad para gobernar Y no soy sacerdote Y no puedo ir delante de Dios Pero tú eres sacerdote Y tienes autoridad para ir delante de Dios Tú no eres rey así que no puedes gobernar Mira necesito tomar una decisión Necesito que vayas delante de Dios por mí Y le preguntes lo siguiente Entonces Zacarías le decía Oh está bien Usías Yo voy a ir en nombre tuyo Porque yo soy sacerdote Y tengo autoridad para ir delante de Dios Y tú eres rey Y tú no tienes autoridad para ir delante de Dios Sino que tú tienes autoridad para gobernar En nombre de Dios Te agradezco mucho Zacarías Porque tú sabes que yo solo tengo autoridad Para gobernar en nombre de Dios Y tú tienes autoridad para ir delante de Dios Porque tú eres sacerdote Entonces Zacarías iba delante de Dios Señor ¿Y por qué podía ir? Porque era sacerdote Y le decía dime Zacarías Dice Señor Mira el rey Usías Tú sabes que él es rey Y tiene autoridad para gobernar Pero no para venir delante de ti Y yo soy sacerdote Y yo tengo autoridad para ir delante de ti Pero no para gobernar Mira Zacarías Yo sé que Usías no pudo venir Porque él es rey Y tiene autoridad para gobernar Pero no es sacerdote Y no puede ir delante de mí Pero como tú eres sacerdote Y tienes autoridad Para venir delante de mí Pero no para gobernar Dile al rey Que la respuesta es lo siguiente Entonces Zacarías iba Usías rey Dime Rey Usías Usted sabe que usted es rey Y tiene autoridad para gobernar Pero no es sacerdote Y no tiene autoridad Para ir delante de Dios Y yo soy sacerdote Y tengo autoridad Para ir delante de Dios Pero no tengo autoridad Para gobernar Que no sepas que el Señor Te manda a decir lo siguiente Y Usías decía Te agradezco mucho Zacarías Porque tú eres sacerdote Y tienes autoridad Para ir delante de Dios Pero no eres rey Y no tienes autoridad Para gobernar Entonces Usías tomaba Lo que el sacerdote le decía Y cuando él obedecía La voz de Dios Que él no podía escuchar Él porque no tenía autoridad Para ir delante de Dios Porque no era sacerdote Y sino rey Dice que Dios lo prosperaba La Biblia dice Que cuando Cristo murió Y resucitó Adentro tuyo Ahora hay un Usías Y adentro tuyo Ahora hay un Zacarías Y tú tienes autoridad Para ir delante de Dios Y tú tienes autoridad Para gobernar De acuerdo a los propósitos de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que pasa Es que si tú no eres entrenado En tu sacerdocio Tú no lo vas a hacer bien Y te voy a poner el ejemplo Muchos de ustedes Conocen el testimonio De mi hija Lina Marcela La conocí cuando tenía 15 años Yo era papá Y no lo sabía Pregunta ¿Yo era papá? Sí Pregunta ¿Lina Marcela Estaba recibiendo paternidad? No Pregunta ¿Yo era papá? Sí Pregunta ¿Yo estaba ejerciendo paternidad? No Pregunta ¿Tú eres sacerdote? Sí Esa no es la pregunta Tú eres sacerdote La pregunta es ¿Estás ejerciendo tu sacerdocio? Escúchame Escúchame Te la voy a tirar A otro Todavía peor Ahora suponte Que tú si vives con tu hija Porque yo no conocí a Lina Marcela Yo no sabía Pero tú si vives Pero no pasas tiempo con tus hijos No les muestras cariño Pregunta Pregunta ¿Tú eres papá? ¿Estás ejerciendo paternidad? Sí Pero mal Porque tú no puedes evitar ejercer lo que tú eres Porque si tú eres papá Tú no La paternidad no es así Paternidad 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 No, no, no Dios no tiene amor Dios Es amor Dios No se esfuerza en amar Dios Solo con ser Él ama Tú eres papá De ti sale paternidad Pero si no se te enseña a ser papá correctamente Tú vas a destruir la siguiente generación Pues te tengo una noticia La pregunta no es si eres sacerdote Tú eres sacerdote Y la pregunta no es si lo estás ejerciendo Lo estás ejerciendo La pregunta es si estás dañando a mí Por eso en primera Pedro dice que tenemos que ser edificados en nuestro sacerdocio Para ofrecer sacrificios espirituales agradables Y cuando tú vienes aquí Y te entrenamos Y tú estás un discipulado Y te entrenamos Lo que estamos entrenando Te es en tu sacerdocio Pero hay gente que no quiere ser entrenada Porque no quieren ser sacerdotes Quieren que todo se lo den fácil Pero tú quieres sí entrar a la nueva etapa De lo rebosante De la reventada Reventado tu matrimonio Como no te prepare Y nos da envidia Cuando vemos a otros que maduran rápido Y el pastor de pronto Llevan nada más seis meses en la iglesia Y de pronto ya tú lo ves tocando la guitarra Y yo veo 12 años aquí en AMI Y yo que soy Guitarrista clásico Y me gané el premio Príncipe de Asturias En Madrid Tal cosa Con mi guitarra De 48 mil euros Y resulta que este tipo Que acaba de llegar Está tocando la guitarra No es justo Pues resulta que este Disipulado que abre Disipulado que se mete Curso que abre Curso que se mete Cocinando con el maestro Crochet con Cristo Las manualidades del Señor Y así era yo Curso que abrían En Centro Bíblico Yo estaba ahí metido De lo que fuera Y era el único joven Escúchame El único No había otro Que iba a orar Con las viejitas de la iglesia Oye esto Oye esto Las mismas diez viejitas Y los dos viejitos Que se sentaban afuera Y venían era Porque las traían Porque si no No venían En la puerta Ahí sentados Así esperando la oración Y yo me sentaba Y hacíamos un semicírculo Y entonces las viejitas Empezaban a orar Y yo iba a ir orando Con ellas Pero el problema Es que ya yo era novio Y es y nos íbamos a casar Pero todas las viejitas Querían que yo me casara Con su nieta Entonces Oye como era la intercesión Padre te pido Por centro y tal Y yo ahora mismo Ato a José Víctor Compatri mi nieta Entonces la mujer así Y yo decía Y yo cancelo En el nombre de Jesús Y yo quebranto Todas Oye yo salía De la oración Cansado Y yo declaro Que él es para Carolina Y yo reprendo eso Porque yo conocía A Carolina Y quiero decirte algo Y de pronto Dios empezó A darme autoridad Empezó a darme autoridad Y autoridad No ha parado Hasta el día de hoy No ha parado 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 ¿Sabes por qué? Porque yo entendí Que yo era un sacerdote Y escúchame Entonces De entre todos Los sacerdotes Que son todos Dios empieza a escoger Autoridades Para ser autoridades Sus sacerdotes Y llama pastores Y llama apóstoles Y llama profetas Y llama Pero todos somos sacerdotes Y quiero decirte algo Pastor Iván La razón por la cual Eclesia Miami creció De 500 miembros A 4.500 miembros En 3 años Es porque yo Me puse a formar A todo el mundo sacerdotalmente Yo entendí Que los sacerdotes Tenían 5 responsabilidades Todos teníamos que ser Entrenados a ser Adoradores Intercesores Evangelistas Disipuladores Y a servir Todos 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 A mí Tú eres un reino sacerdotal Tú tienes una función En el reino de Dios A mí A mí Dios te llamó A cosas grandes Y autoridad Y a influencia fuerte Y Dios quiere Una iglesia que crece Sana Y llena de amor Solo Perdida Lo único que va a hacer Que eso no suceda Es cuando La mayoría De nosotros Excepto los que están Llegando nuevecitos Que son sacerdotes Pero no han sido Entrenados Pero cuando toda La iglesia Entiende sus sacerdotes Y se entrena Y se entrena Toda ¿Sabes lo que va a pasar? Que no va a haber nadie A quien servirle aquí No va a haber manera Porque todo el mundo Aquí está Todo el mundo sabe Toda la gente dice ¿Sabes qué? Tenemos que salir Aquí no hay a quien sanar Aquí no hay a quien liberar Están afuera Están afuera Aleluya Así funciona todo Así funcionan las empresas Así funciona la familia En la familia Todos tienen una función Y si tú empiezas A criar a tus hijos Como unos malcriados Que no hacen nada Los estás corrompiendo Ellos tienen que entender Que a medida que crecen Tienen que tener Que sea un poquito De responsabilidad Hijo no significa parásito Tienes que ordenar tu cuarto Tienes que ordenar tu cuarto Esa es tu esfera De gobierno De autoridad Tienes que ordenar tu cuarto Y cuando esa persona crece Ahora tienes que ordenar Ayúdame el segundo piso Ahora tú Dani Tú sacas la basura Fulano Tú lavas el carro Fulano ¿Sabes lo que pasa? Que ellos van formándose Con este paradigma De que ellos tienen Un llamado Una vocación De servir Y a donde ellos lleguen Ellos saben Que Dios los ha investido De la unción Para solucionar Cosas grandes Y traer la vida Del cielo a la tierra Vamos a colocarnos De pie Pastor Iván Terminé a tiempo Pastor Murray Davis Ya me está impactando I finish on time I'm already being Impacted by you Cosas grandes Para esta iglesia Pero yo pienso Que algunos de ustedes Escúcheme Escúcheme Están entrenados A contestar No que la abundancia Abundancia Amén Cuando suena una palabra Positiva Tú sabes Si no oyes bien No porque viene Abundancia El problema Amén Aleluya Lo recibo Pero como yo Abundancia El tipo Creía yo Que era la cosa Te va a ir bien Mal Amén Quiero decirte algo Pastor Iván Perdóname que te lo diga No es culpa tuya La iglesia Todavía no entiende Lo que viene La mayoría de ustedes No sabe lo que viene Porque no lo estás viendo Con los ojos espirituales Estás muy entrenado A ver con estos ojos Como decía el pastor Ayer Maury Te falta la perspectiva De Dios Tú le puedes preguntar A mi mamá Que yo he sido soñador Desde chiquitico ¿Verdad mami? Tengo bien puesto el nombre José Me fregaron ahí Siempre es de pequeño Cosas grandes El que fue mi pastor Antes me decía Ay Soñador como José Esos son puros Impulsos emocionales Tuyo Dije pastor Yo voy a estar En la Casa Blanca Ahí Pastor yo voy a estar En el Congreso Ahí Tú tienes que ver Con los ojos de Dios Porque si tú no ves Con los ojos de Dios Tú no te vas a alinear A lo que viene Y tú vas a pensar Que esto es un vacilón Y que esto es una experiencia Espiritual del aniversario No esto es como tú sabes Esto es como ir a un lugar De eso que te inyectan De positivismo No aquí no te estamos Inyectando de positivismo Aquí Dios está usando Palabras proféticas Para que tú puedas ver Las cosas grandes Que Dios tiene No para Para ti Para ti Para ti Cuando el pastor Iván Dice empresa Es tu empresa La grande empresa Es la tuya La tuya Los hijos que van a volver Son tus hijos Pero todo es como un vacilón Y yo quisiera terminar Haciendo una oración Y le voy a pedir Al Espíritu Santo Que haga lo que solo Él pueda hacer Porque yo no lo puedo hacer Pero yo me imagino A Pablo Cuando Pablo decía Yo le oro a Dios Que ustedes por lo menos Vean que entiendan Cuál es la grandeza La anchura O sea yo me imagino A Pablo con esa frustración Dice que si ustedes Supieran cuán bendecidos Son a lo que Dios Les ha llamado Pero eso frustra Si tú a mí Supieras Si tú supieras Lo grande que Dios Tiene para ti Esto no es para que Aflojes el billete Esto es para que Tu corazón se rinda De una vez por todas Y tú disfrutes La cosa grande Que tu Padre Tiene para ti Porque aquí tenemos Que remar todos Para el mismo lado Quiero pedirte Que cierres tus ojos Va a ser una oración De niño De niño Papás de niño Y quiero pedirte Que con tus ojos cerrados Levantes ambas manos Al cielo si puedes No te canses Va a ser una oración Muy corta Espíritu Santo Jesús dijo Que tú nos mostrarías La verdad Que tú tomarías De él Y nos lo harías saber Y tú eres El único Espíritu Santo Que puede Hacer el milagro De que se abran Nuestros ojos espirituales Y nosotros veamos Lo que no podemos ver Ahora mismo Espíritu de Dios Te pido Con el corazón De un niño Espíritu Santo Aleluya Abre los ojos Espirituales De esta iglesia Ahora mismo Espíritu de Dios Pon colirio En sus ojos Esas gotas Que solo tú tienes Esas que se llevan La suciedad Del pasado Esas gotas De los dolores Heridas Tradiciones Y paradigmas Del pasado Que han condicionado Nuestra manera De ver Espíritu Santo Ahora mismo Con esas gotas Que solo tú puedes Poner En los ojos Del Espíritu Del corazón Y ahora mismo Abre La visión Abre Los ojos Y que ellos Ahora mismo Comiencen a ver Más 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 allá De aquí Más allá De sus propios Anhelos Más allá De sus propios Deseos Más allá De sus propios Sueños Más allá De sus propios Propósitos Espíritu de Dios Ahora mismo Y muéstrales Muéstrales Ahora mismo A donde los vas a llevar Muéstrales Lo que tienes Para ellos Espíritu de Dios Muéstrales Lo que ellos Jamás pensaron Que iban a lograr Muéstraselo Espíritu Santo Ahora mismo Espíritu de Dios Abre Los ojos 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 Abre los ojos